Música La línea, mucho más atrás, el acio, cruza para Rentería, Rentería, le pegó de pierna derecha, vino para golazo, para golazo, para golazo, para golazo, la mejor Y así serán las finales del fútbol colombiano este fin de semana, este sábado Nacional América, ya tiene Wingsports, más pidanlo ya a su cable operador que va a ser bueno Toma gol por la mitad Quiere el empate del equipo de Río Negro aquí en Santa Marta, cobre, el balón queda arriba, se vendió señoras y señores golazo Fútbolero, baja a defender Dinero, van arriba, cabezazo Vino, Vino Con lesión y... Perfecto, salida por derecha Giovanni Martínez la pone abajo Ojo, aquí está el empate, pierna derecha Sacó el Martínez Sin embargo, viene el arquero Chávez Giovanni Martínez levanta Abajo, dio en el palo, le pegaba a Blanco Pega para Águila, destaco, buscaba Giovanni Martínez Da continuidad del árbitro Te queda el rebote, ahora el equipo visitante Mateo, puerta Juego por dentro con Giovanni Líbero Tálvaro, la tiene Juan Pablo Sin embargo, en el anticipo viene Londoño Londoño para Nelino Tapia Intenta jugar la pelota para Brian Moreno Bien, de manera correcta la pelota La va recuperando Giovanni Martínez Álvaro la perdió, la vuelve a recuperar en la mitad Giovanni Martínez cambia de frente, de derecha a izquierda Para una próxima Se respalda en Marrugo Toca al centro para Giovanni Martínez, juega bien ahora Águila Toradas Martínez que cambie la parte derecha para que produzca fútbol En esto Mire que todos los votos por el visitante Sí, claro Juega Giovanni Martínez, atención para que salga Mateo Mateo puerta, a ver si alcanza a vital Por la mitad está llegando Salazar Buena pelota para Martínez Martínez ahí para Goy Intento, Intento Está Cristian Marrugo, mira para un lado, toca para el otro Otra vez el barro le va quedando para Martínez Martínez abre por seco El rebote para Martínez, Giovanni Como pivote, cuidado con este impacto Aquí se viene, limpiaba el camino, tiene que reventar primero como puede Valencia, llega para asegurar Giovanni Martínez abriendo juego por derecha El equipo de Águilas Toradas, vista de la cancha, se abre por el sexto derecho, la tiene Martínez Martínez con la verdad, puede cambiar de frente, no se arrepiente, se devuelve un poquito La marca es de Rafa Carrascal Ahora sí con Mateo, trajeron dos marcas a la derecha, crearon el espacio de amistad con Giovanni Martínez, cambio por la izquierda Se adelanta Luis Payar Es Giovanni Martínez, Mateo Puertas estadísticas Por lo menos a nivel de selección lo ratifican La pelota, la tiene Giovanni Martínez Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba De Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.